todo mío Team Deathmatch ready to bring the smoke es ese mismo misión clark es running no se, ya ya mataste o snipers ya mataste hoy español, si si choppy he hecho que estaba preocupado por los snipers si hay uno ahí que estaba dando vueltas no, 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 no arbolillo y se dice que está haciendo si si he matado un cara que estaba ahí dentro ah, la viña hubo con una espada le hubo no hubo mesmo o que granada jodas y granada explodiendo ya y medio tiempo es ahí y medio tiempo es ahí care package inbound smoke checked incoming frank venga no un cara me dio con taco de baseball no 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 Qué suerte No acredito a suerte de ese cara O cara de otaku de baseball me está atacando carayos O cara de batalla me está atacando carayos Aquí hay uno con taco de béisbol. Y no estaba deitadinho, cabrón, que iba a matar a alguien con taco de béisbol deitado. Y no disparéis en el Q de él. Y que toma, le va a cheese no Q, rapaz. Ajá, por aquí viene uno. Fue, ¿sí? Ready to hunt. ¡Papá! 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 Lleguélos. 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 ¿Cuál? un chaco y otro tambien, me mato pero primero morreu mando aquella bombiña que voce costa es es joder es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!